Ella lo que quiere es que la ponga en 4K 4K Sumare hoy Hey amigo, amigo aquí está disparando Yo no estoy disparando yo te estoy llamando Se pasó de loco Más de la cabeza Hey amigo Ya estoy acá a quien está llamando Yo no estoy llamando ahora si estoy disparando No te digo si esta loco Amigo ven Que paso amigo Vamos a ver que es lo que quiere Amigo Dime amigo que paso Dime A quien buscas A quien buscas Te cuento un secreto Me vas a contar un secreto Si pero me prometes que no se lo dices a nadie No lo voy a decir a nadie ¿Cuál es tu secreto? Yo tampoco El cocodrilo me va Esta bien locazo Tu ta ta buit Hey 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 heyy A parte parte cállate cállate Qué pasao Estoy echando sal para que no vengan los cocodrilos Los cocodrilos de acá no hay cocodrilos Bueno, por eso estoy echando sal, por eso no vienen Ya, ¿y dónde está la sal? Que no la veo Uy, se salió Ya, cállate, cállate, cállate Porque la gente dice que yo estoy loco La gente dice que estoy loco Y eso viene desde la escuela ¿Y quién te ha dicho eso? La pizarra Este sí está marivado Este sí está loco Creo que me voy a ver a otro lado Voy a cuidar a otro lado Mil cuatro Mil cinco Mil seis Mil siete Mil ocho Tu viejo mocho Ey, amigo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah, amigo, estoy Aprendiendo inglés en quince pasos ¿Inglés en quince pasos? Me parece bien ¿Y has aprendido algo? He venido de manchay Y hasta ahorita no aprendo a hablar ni hello ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué quieres aprender inglés? Ah, te contaré que tengo una fiesta en Miami Nueva York ¡Qué buena! Hasta justo Y voy a llevar a mi abuelita Porque es el alma de la fiesta ¿El alma de la fiesta? Por supuesto Debe ser divertida No, que ha fallecido ayer Sigo contando Mejor me voy a ver a otros locos por ahí abajo Ya, ya, ya vine de comer bien rico Ahora sí, a cuidar mi parque otra vez Ay, 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 chévere Esta vez Me voy a ir Al gimnasio Ahí voy a cuidar Porque ya cuida ya Porque por ahí he encontrado al Jim todo loco Ayer he encontrado a Wibi todo loco En el otro también Que su abuelita Me voy a cuidar al gimnasio Vamos a ver Ya llegaría algún día Muchachos Tengo un plan ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Un plan de internet, celular, cable y todo junto No, no, yo no Ya me salgo de ese plan Porque yo siempre miro cable Es más, voy a traer Mira, siempre miro cable Entre sus cables ¿Cómo será? Mire, siempre miro cable Es más, voy a mirar Yo la verdad Celular tampoco quiero Yo no quiero celular Porque ayer Ayer me tenía un celular Me fui al quinto piso de mi casa Lo puse en modo avión Y no voló Al contrarreterrizó más rápido Pensándolo bien Yo tampoco quiero internet Mucho internet capaz me internan Entonces no salimos Entonces me voy Basta mi cable Y me voy a seguir manejando Y yo me voy para allá Yo voy a ir Y yo me voy a ir Y yo me voy a ir Y yo me voy a cuidar Oh no, otra vez con estos locos No, no puede ser Primero lo encuentro a uno allá Al otro allá Y tú que estás haciendo acá Lo bueno es que estás haciendo ejercicio Lo bueno es que estás haciendo ejercicio Después de estar todo loco por allá Ejercicio Es un pasito de anuel 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 Anda por allá Ejercicio ¿Qué pasa? Siente de ahí que te voy a atropellar Ejercicio Te voy a atropellar Otro loco también Caramba Y ahora lo que estás haciendo tú Lo estoy alcanzando con su carro No estoy alcanzando con su carro ¡Caballo! ¿Dónde me voy yo de acá? ¡Caballo! ¿Qué pasó? ¿Tienes un lapicero? ¿Un lapicero para qué? Para escribirme una carta Dame tu lapicero ¿Te vas a escribir una carta tú? ¿Tú estás seguro? Sí Por acá tengo un lapicero Ahí está Yo me voy a escribir mi carta para mí ¿Para ti? Acá estoy escribiendo mi carta ¿Te estás escribiendo tu carta? ¿Para ti es? Sí ¿Sí? ¿Te vas a mandar por correo? Sí ¿Y qué dice tu carta? No sé Mañana me llega ¡Ja, ja, ja! Llora el otro ¿Y tú por qué lloras ahora? ¿Por qué estás llorando? ¡Oye! Lo que pasa es que me esperé Mi primo está en el hospital No puede caminar No puede ni hablar No puede caminar No puede hablar ¿Habrá sido fuerte el accidente? No, recién ha nacido ¡Ja, ja, ja! Te la acaba recién ha nacido Mañana cantamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, otro, otro loco ¿Y tú qué haces mirando arriba? Es que yo estoy esperando a mi amigo ¿Estás esperando a otro amigo? Sí, me ha dicho que ahorita te caigo Quiero ver por dónde me va a caer ¡Ja, ja, ja! Ahorita te caigo ¿No está? ¿No está? Están todos locos son acá Yo me tengo que me divierto con estos locos ¿Quién no está amigo? ¿Y tú? ¿Y cómo estás? ¿A quién buscas? No, como dice que ahorita te caigo Estoy buscando también, pues Está buscando también Oye, ¿y cómo te fue con el dentista? Ah, me fue bien Me dijo que use hilo dental ¿Te ha dicho que use hilo dental? Sí ¿Y cómo te va con el hilo? ¡Bien! Estoy con los huevos colgando Pero con las nalgas frescas ¡Ja, ja, ja, ja! Yo voy a alcanzar tus nalgas ¡No, no! ¡No, no! Hola amiguitos, ¿qué tal? Soy el Zorro, el McLean Bacacharritos, Mario Acabo con un nuevo videito Con mi batería seria Se ve en un nuevo case Lo loco más loco con mi causa Caballito Junior Ya saben, gente Suscríbanse al canal de mi amigo Jin Suero Ya saben, activa la campanita Y dale like al video si te gustó Y acá estamos con nuestro amigo Tu causa, Tim Martín Malillo Jeje, caballero Ya sabes, oye, basura Agrégame al Face, oye Y no te olvides de suscribirte Al canal de mi causa Jin Suero Activa la campana, basura ¡Bravo! ¡Bravo! Y acá su amigo WIWI, el de los ojitos marrones ¡Bravo! Ya saben, chicos Se viene un nuevo videito No se olviden de verlo Por el canal de mi hermano Jin Suero Ya saben, activa la campanita Y dale like WIWI, el de los ojitos marrones ¡Bravo! ¡Chévere, gente! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!